Pa' Claudio, es un gusto estar en contacto con usted, muy buenos días, ¿eh? Muy buenos días y buenos días a la audiencia de su programa. Muy bien, bueno, ha llegado en una nueva oportunidad en este caso con respecto a lo que tiene que ver con el Congreso Cooperativo Pampeano, ¿no? Y los distintos detalles que se van, bueno, llevando a cabo justamente para lo que se viene en 2015, ¿no? Así es, hoy vinimos a mostrarle a la comunidad de Arreleco, el banner, digamos, que va a ser el logo, que va a identificar este tercer Congreso. La idea es que toda la cartelería y toda la difusión, carpetas y demás, estén identificados con ese diseño, con esa temática de diseño, para, digamos, generar una imagen específica del Congreso. Paulatinamente, a partir del mes que viene, vamos a comenzar a recorrer todas las comunidades de La Pampa, que son cabeceras de departamento, a los efectos de que todas las cooperativas vayan teniendo mayor accesibilidad y mayor conocimiento de qué va a tratar este tercer Congreso de Cooperativas de Arreleco. Comenzamos, obviamente, por Arreleco porque va a ser la localidad anfitriona de este Congreso, ¿no? Muy bien, recordemos que estamos hablando de un Congreso sumamente importante, Claudio, ¿no? Que se realiza en distintas localidades, ciudades de la provincia de La Pampa, en este caso le toca a Arreleco entre las dos cooperativas en conjunto, pero estamos hablando de un evento realmente muy importante, ¿no? Sí, eso es lo que vamos a tratar de que sea. Va a ser un esfuerzo de todos, va a depender, indudablemente, del aporte del gobierno de La Pampa, pero también del acompañamiento del municipio de Arreleco, de las cooperativas de Arreleco, del resto de las cooperativas de la provincia de La Pampa. No se dice Arreleco por una casualidad del destino, sino porque no solamente son una localidad muy bonita, muy pujante, sino que también tienen un desarrollo cooperativo muy interesante, de dos cooperativas, fundamentales de tres en realidad, hay una agropecuaria también, pero dos cooperativas que tienen una estructura institucional muy aceitada, muy prolija, muy ordenada, y aparte que son motores importantes del desarrollo de esta comunidad. Y a la vez tienen una infraestructura, tienen un centro de convenciones que en el resto de la provincia de La Pampa es difícil ver algo igual, salvo, bueno, las dos ciudades más importantes de nuestra provincia, como son General Pico y Santa Rosa, pero la idea es llevar la cultura, que significa un congreso, al interior de la provincia de La Pampa, acercarlo a gente que por ahí no le resulta tan fácil acceder a este tipo de eventos de tipo cultural, de tipo, digamos, de carácter intelectual, ¿no? Porque va a ser un congreso que si bien va a estar enfocado y apuntado a lo cooperativo, las temáticas que se van a tratar van a ser transversales a todos los sectores, porque si se habla de emprendedurismo, se habla de gestión del talento, o de gestión de los recursos humanos, o de marketing, o de comunicación, o de temas, digamos, que están vinculados a la gestión de las cooperativas, que pueden ser una herramienta, también lo son para una cámara de comercio, para una sociedad rural, para un sindicato, para una escuela, en fin. Es decir, va a trascender las fronteras de lo cooperativo. Exactamente. Y además, también, como usted decía, digamos, esto va demostrando justamente el crecimiento en distintos aspectos que están teniendo las cooperativas en la provincia de La Pampa, ¿no? Sí, las cooperativas de La Pampa, más allá de que indudablemente, tienen sus dificultades de ser y de cotidiano, uno va pudiendo observar que hay una, en la gran mayoría de ellas, hay una evolución, hay un desarrollo, basta con revisar cualquier registro fotográfico de hace 10 años atrás y vamos a ver que las sedes sociales, las estructuras organizativas, los organigramas, están mucho más completos, con más puestos de trabajo, con más jerarquización dentro de los puestos de trabajo. Uno ve cada vez mayor la presencia de profesionales en la gestión de las cooperativas. Es decir, todo esto denota, indudablemente, un crecimiento importante en las cooperativas, ¿no? Sin dudas. Con respecto justamente a lo que tiene que ver con lo organizativo de lo que se viene, ¿no? El Congreso Cooperativo Pampeano aquí en Delicó, ¿en qué porcentaje de la organización ya se está, ya se está cubriendo justamente de acuerdo a todos los detalles que hay que continuar ultimando, ¿no? Mirá, todavía es muy prematuro adelantarte alguna precisión, porque esto se va a hacer el 3 y el 14 de mayo del año que viene, y ya están definidos los ejes temáticos. Yo en este momento no los recuerdo uno por uno como para enumerarte los, pero los ejes temáticos están definidos y están empezando a hacer los contactos para los diferentes disertantes que van a venir a cubrir esos ejes temáticos, ¿no? Ya hemos hecho contacto con los empresarios hoteleros de la comunidad, con, digamos, con los distintos lugares que van a ser de caprichos postales para que quienes visitan Relicó se sientan como en su casa, ¿no? Sin dudas. Claudio, yo le agradezco mucho, como siempre, estaremos molestándolo en cualquier otro momento para continuar hablando acerca de lo que se viene entonces, ¿eh? Bueno, desean muchas gracias a ustedes por permitirme a todos los reliquenses y permitirme felicitarlos por el hermoso pueblo que tienen, ¿eh? Gracias, Claudio. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Claudio Marrón, recordemos, es el subsecretario de Cooperativas de la Provincia de La Pampa, estuvo dialogando con nosotros aquí en Impacto FM. ¡Gracias!